bueno bienvenidos al tercer vídeo de esta serie cerro verde festival del jocote de corona sí yo creo que sí y es gratis normalmente cuesta dos dólares ahorita creo que vamos a hacer una vuelta vamos a hacer una vuelta creo aquí según dijo la niña lores a acabar eso venimos caminamos pues estamos por eso y ese es lo que aquí ve vaya esa es la vuelta vamos a buscar la semana vamos a quedar la semana a ver que a como tienen las pupusas y también cabal de mamón sí no sé vamos a ver allá se metió vamos a ir a ver alguien va a tomar la foto ¿quién me queda? solo sí votos en todo sí 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 1-2 ¿dónde están las Selena López? hola 1-2 ¿está bien? ¿está bien? ¿mucho gusto? mucho gusto Diego placer saludarte sí hombre el placer es mío gracias el salvador de todo el salvador de todo un saludo ¿para cuál de los dos? ah aquí un saludo para toda la gente del salvador de todo ahí me llega sí en esta página está muy cachimbona ahí estamos gracias gracias a ustedes gracias muy fino bueno ahí llega el amigo Contreras saluditos un tiktoker famoso en el país todo el mundo lo anda siguiendo para tomarse la foto qué chévere así que aquí estamos en el festival de los Jocotes vamos a hacer una vueltecita en todo lo que va en la venta panini con carnini azarini vaya vivo ¿cómo es ahí? mirá pues ¿cómo dice? panini con carne panini azarini jajajaja 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 píxs de Jocote jajajaja ahí está ¿no? no por eso píxs de Jocote mire píxs de Jocote jajajaja 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 mire que aquí andamos en el festival de Jocote aquí todo es relacionado con el Jocote muchachos aquí yo creo que hasta las personas que están aquí son de Jocote jajajajaja las personas que están aquí son de Jocote le digo a Michael jajajajaja de Jocote de Jocote bueno ¿dónde vamos a seguir la ruta? yo los voy a seguir para allá vamos estuvimos allá yo me había pensado yo me había pensado aquí al llave no me vean pero y aquí que vamos a ir pues aquí a caminar nada más no es que ahorita vamos a hacer la ruta de la venta hijo entonces vamos a ir por eso aquí y vamos a ir a llave y tan solo con desprecio y me has pagado pero voy a ver si una vez dije que te amaba eran mentiras no sé alguien quiere probar algo trajeron pisto para comprar a Tolly me inviten aquí danseado aquí danseado hey tal vez aquí está la niña Mari jajajaja de ahí de ahí como te digo ahí está contada ahí está contada está contada está contada alguien me va a invitar a un atolito niña Mari tiene libreta hasta camisa de Jocote vamos a ver las camisas de Jocote vamos a ver yo quiero premio quienes quieren premio por favor de este lado ah pues no de aquel lado no de este lado quienes quieren premio del otro lado no de uno dos tres nada más ah ya está bien ok muy bien bueno ahí da el momento de conocer a nuestros emprendedores están listos y preparados y sobre todo no vienen con las manos vacías vienen con premios para todos ustedes así que vamos a comenzar vamos a pedirles a nuestros emprendedores que se vayan a acercar Daniel Loria va acá de francesa le vamos a echar un Jocote francés de Jocote le vamos a no sé vamos a ver aquí dulces típicos y artesanías bueno no aquí no es nada de Jocote a ver Gerardo si pero ahí dice budín de Jocote a alfajores alfajores con Jocote alfajores con Jocote miren Jalea de Jocote todo de Jocote es que aquí también tenemos hamacas de Jocote jajajajajajajajaja desde que aquí si usted quiere venirse a comprar este todo lo relacionado con el Jocote véngase qué rico yo quiero cuánto cuesta la jarrita de jocote en miel 1.50 podemos comprar una niña lo que quiero por qué el que el pudín vamos a probar el pudín y aquí vamos a probar el bueno yo no he probado yo solo quiero comer vaya a alguien agárralo por favor jocote en miel s&p gracias jocote en miel vamos a deleitar nuestro paladar vamos a por favor y a comernos un potillo pues ahí están presentando a los que son los aprendedores y aprieta aprieta de maíz papitas fritas nada que ver con los jocotes no no está tan lleno yo pensé que bueno que por la hora vean nosotros andamos a fumar ahí sale el humo sin tener que llevarse el tabaco a la a la boca miren aquí que hay miren aquí que hay como dulces y comillas eso era bien bueno cuando yo era chico me acuerdo que me comían una comida sí solo el huevo el huevo pero es bien rica un pedacito de cacao cabal ah están los moscotes bueno no sé si entramos ahí o ojo ojo a el huevo el huevo el huevo mhm mhm higo también dulce de limón el huevo qué reales que tienen aquí calados el solvete artesanal cuál es el solvete artesanal el que haces con las manos el que vende catrín y con azadones pican el hielo y con la cuma cortan los trocitos y al orejín no es como el de fábrica que anda una cucharita vaya leche en el cono es de que una coma aquí de saca los pocos de leche en un guacal de morro bueno avanzamos pues caminen caminense de aquí necesitamos una guía de nosotros del grupo necesitamos alguien que ande de guía guía de pepino y el colocho gracias yo voy a que trabajan ya que están haciendo llave en pina ajá a dónde en esa feria del pocos en 24 y también la invitación para que vayan y llevan el trabajo de que ir como dijo la muchacha que ya ahhhh jajaja bueno gracias mister ok que me diga este famoso pan paván mira la primera persona que se venga acá a la carina vengase con acá señora corre tienes que andar un osito de panda para que te den el alivete ahí está yo a usted la veo desde antes de iniciar con una energía impresionante venga por favor mi niña regaleme ¿cuál es su nombre? ¿cómo? Jael hasta el nombre mire bien bonito A ver, Jael, usted está visitando, ¿verdad? Sí, con 41 años, hasta que se la llevaron a la fuerza, ¿verdad? Sí, sí, se la llevaron. Jael, ¿qué le ha parecido, Jael? ¿Cómo está nuestro país? ¿Siempre va a ser su casa, El Salvador? Estoy fascinada. Mi gente, lo mejor. Increíble, ¿verdad? Sí. Ok, Jael, le vamos a hacer una pregunta muy fácil. Muy fácil, porque nuestros amigos acá quieren premiarla. Y cuéntenos un poco lo que he escuchado de la conversación que hemos tenido. ¿Quién quiere probar? Suena súper bien. ¿La comanda de gusto? ¿Verdad? ¿Anda frío, dice, y comiendo helado? Jael, mira, y es de jocote, ¿no? ¿Qué vamos a regalar esta mañana? Sí, sí, cuéntenos, por favor, Jael. ¿Puedo meter dedito? Aquí estamos tres noches de esta enuncia de jocote. ¿Esto es? ¿A ver? ¿De jocote, de jocote? ¡Ey! A puro jocote, o sea, de jocote. Ok. Está bueno, Niela. Bueno, ya llegamos acá, donde está el área de los emprendedores. Ahí están los jocotes, el tradicional. Este es el tradicional jocote de coronas. Acá, como es una zona bastante fría, bastante helada, por eso es que acá son bien desarrollados, son bien grandes. Y miren, aquí están, ¿de dónde vienen? Este viene de Finca Vista Hermosa. Aquí está un lugar que le llama el Rebecafetería. Allá está Helado Sonrisa. En fin, aquí están todos los emprendedores. Ya los chicos ya comenzaron a hacer su compra. Allá de la nieve, la dieta, yo comiendo helado. Por ahí hace un ratito estaba comiéndose algo la tati, quiero ver qué es. ¿Qué es, Otati? Mango. Mango de jocote, ¿o qué? 17 años en el camino. Ok. A ver, dejamos enseñar el... Bueno, sigamos avanzando, pues. Para que se puedan llevar ese premio. ¿Le parece? Pregunto, ¿no hay tati? ¿Venga la carne? ¿A quién le hablan, pues? Ah, yo pensé que tati decían. Justo en medio, ahí, sonríe, enseñando el producto. Sonríe, sonríe, enseñe el producto. Ey, sonríe, enseñe el producto. Enseñe los dientes, pues. Gracias, gracias, gracias por participar. Vamos a ver, ¿qué vas a comprar con los ocho? Muchísimas gracias, el mensaje para todas aquellas personas. Vamos, vamos, vamos. Vamos a comprar aceite. Vamos a comprar un jocote de aceite. No sé, el jocote, el jocote. El colocho quiere comprar un aceite, dice. En el camino, que yo sé que ustedes las han ido superando. Pero, ¿cuál sería ese mensaje? Primeramente, confiar en los dientes. Segundo, en el apoyo de la familia. Alguien tiene el apoyo de los dientes. Ay, cañón. Vamos a ver, dijo aquel. Dulces y sabores. Karen, muchísimas gracias. Un placer conocer, Raúl. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Ahí están nuestros amigos. Ya los vamos a ir a buscar, por favor. Todos los emprendedores están debidamente identificados. Allá están. Podés ser el número de los dientes. Chicos, prepárense. Prepárense, porque le vuelvo un grito a los emprendedores. Ok, un grito. A la vuelta de tres, dos, uno. Yo pensé que iba a comprar aceite de jocote. Por favor, pase a donde está Raquel Espenata Rivas. ¿Qué es eso, Colocho? ¿Para qué? Un aceite para la cara. Ah, ok. Bienvenido, amigo. Qué placer. Acomódense, por favor. Estén en su casa. Colocho y Huibo quieren comprar alguna pintura o algo así. A ver, una vez aprendido, una vez creadas las fórmulas, ¿qué nos ofrece el A.O.S. Allá, cuando lleguemos a comer. ¿Qué sabores encontramos en un lado y se utiliza? Bueno, ¿ahora sí? Quince, ¿cuántas? ¿A qué? ¿Los cuadritos? Uno que está ahí. Quince, es de diez y de siete. Pero ese de quince, sí, está chivo. Ah, el de quince, está chivo. ¿Tán bonito? Sí. Bueno, ahorita vamos a ir a ver dónde nos acumulamos porque andamos hambre. Nos vamos a ir a ver si comemos algo. Ya se comienza a sentir bastante frío. La señora anda embuzucada ahí. Ya anda maniada con sus cobijas. ¿Cuánto tiempo es? 10 para 9. En inglés, ¿cuánto tiempo es? No hablo inglés. Ok. Excelente. A ver, ¿a quién se le antoja este lado? Sonrisa. Y si no tiene esa sonrisa, pues le pone la sonrisa, ¿verdad? A ver, ¿qué dejó el coloche? Y ya tropicalizado, ¿verdad? A ver, ¿usted recuerda cuál fue su primera venta luego de haber iniciado este emprendimiento, luego de haber creado esa marca? Recuérdense quién fue la primera persona, la primera familia que llegó y dijo, yo quiero probarlos. ¿Dónde vamos a ir? Entrar de un gran hombre ahí, una excelente mujer y sin duda alguna porque él ha sido parte fundamental, ¿verdad? Entonces, del éxito de laiva. A ver, ¿cómo nos encontramos en redes sociales? ¿A dónde están los puntos de venta, siguen los carretones? Cuéntenme un poco. Los carretones que no están en la calle. Bueno, subimos, bajamos, ¿te compraste algo, no? ¿Sue el aceitillo? Ahorita vi que iba a comprar algo, ¿no? Ah, no, a preguntar arriba. Ah, ok. ¿De equipo nada más? ¿Aquí, por ahí? Vamos a ir a ver. Vamos a ir a ver si nos cuchugamos por ahí porque damos unos panitos, vamos a comer. Después para sentarnos, digamos, si lo... En la de allá. Ajá, nos vamos allá a dar la vuelta por acá. No sé si hay para acá entrar. Allá hay un lugar a visitarse con mesa. ¿A dónde, pues? A entrar allá por el parte de allá. Que no todo va al mismo lugar, ¿no? No sé. ¿El sabor que deseo o... Vamos a poner aquí arriba. Vaya, pues aquí arriba. Pero aquí... Aquí, pero... Aquí, ¿para qué vamos? Aquí está en la calle para los carros. ¡Eh! Mira, allá nos vemos. ¡Fuela! Nos quedamos en blanco, muchachos. No, es que ya se siente el fríoito. ¿Qué usamos por el sendero? Ya vino el... ¿En invierno? En invierno, ya va a llover. A ver, todo me va a mí aquí con este montón de grados, pues yo con mi patita patoja. Muy bien, felicidades Isaac, felicidades Raquel, definitivamente un gran emprendimiento. Me falta una participante. Si no viene, no sé, mi nombre va a dar risa. Oye, yo no me dojo. Yo no me dojo. Necesito a una participante más para que venga y pueda ganarse una pinta de helado. ¡Sonrisa! Bueno, vengan, mi niña. Ahí viene ya nuestro siguiente participante. Ya saben, aquí automáticamente usted sube a esta tarima. No baja si no es con un premio. ¿Ok? ¿Cuál es su nombre, amigo? Leila, ¿usted de dónde nos visita? Bueno, ahí estábamos como con hablar de las cabañas. Ajá. Es que cuando veo el video, mi mamá va a decir, ¿por qué no me trajeron unos flujos? Porque ya está el árbol de amor, va a ser así. Ajá. Hola. Ajá, si es que te venía con la otra vez, va. Ajá. El árbol de los abuelos. 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 Allá van los potes ya subiendo. Voy sufriendo con mi pie. ¿Por qué no compraron? ¿Por qué no compraron? No, 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 no. Voy la última. Bueno, muchachos, aquí nos quedamos y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.